con las alabanzas y en este momento ya llega el momento de escuchar palabra del señor de queda con nosotros mi hermano marcio con el rima de la palabra del señor así que gozemos los hermanos en esta preciosa hora porque dios los va a hablar de manera grande de manera especial así mi hermano con nosotros en esta tarde pongamos atención hermanos a la palabra del señor dios les bendiga y gozemos los con la palabra del señor gloria al señor que le bendiga a los hermanos en esta hora de la tarde cuando están gozosos hermanos quien vive y a su nombre y a su pueblo y el diablo hermano ha derrotado el nombre de jesús tengamos cuidado hermano porque para decir esa palabra que está derrotado hermano hay que vencer todo dado del diablo y puede estar seguro hermano de poder decir que el señor lo respeta gloria al señor hermano sean bienvenidos todos en el nombre nuestro amado señor jesucristo mi hermano póngase de pie mi hermano vamos a leer la poderosa palabra del señor jesucristo en el libro mi hermano de génesis gloria al señor libro de génesis 6.1 mi hermano ya que el señor me puso que leera de esas palabras mi hermano de ahí vamos a leer porque siempre lo digo mi hermano traigo mi hermano muchas veces lo que nosotros estudiamos pero el señor lo que el quiera mi hermano de eso vamos a hablar de ahí el señor amado hermano me ha dirigido en esta tarde esta lectura de ahí la amada hermana vamos a empezar a leer la amada hermana y le vamos a pedir al señor que nos ayude a darnos el desafrimiento espiritual amada hermana gloria al señor cuando ya lo tengan puede decir un amén amada hermana vamos a leer la poderosa palabra del señor tal como está escrita amada hermana en el nombre del padre en el nombre del hijo y su santo espíritu santo y la palabra del señor lo dice así aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas y que viendo los hijos de dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo que yo va no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas eran sus días ciento veinte años y había gigantes en la tierra en aquellos días y había después de en aquellos días y también después de se llegaron los hijos de dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijos y fueron estos los valientes desde las antigüidades y fueron varones de renombre y dios que yo va que toda la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente al mal y se arrepintió que yo va de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón y dijo que yo va raeré sobre la paz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves de los cielos pues me arrepiento de haberlos hecho pero no hay actancia ante los ojos de jehová y estas son las generaciones de noé varón justo y era perfecto en sus generaciones con dios camino noé y engendró noé hijos a sen a can y a jafe y se y se corrompió la tierra delante de dios y estaba la tierra llena de violencia y miró dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra y dijo pues dios a noé he decidido el fin de todo ser de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con el con la tierra haz un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la cafeta le harás con brea dentro y por fuera y de esta manera la harás de trescientos codos la longitud del arca de cincuenta codos la anchura y de treinta codos su altura y una ventana harás al arca y la y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás a la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo y segundo y tercero y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que se haya espíritu de vida debajo del cielo y de toda que hay en la en la tierra morirá mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú tus hijos tu mujer y la mujer es de tus hijos contigo y todo lo que vive sobre la carne y todo lo y todo lo que vive sobre la carne todo de cada especie meterás al arca para que tengan vida contigo y muchos y muchas hembras y serán de las aves según su especie y de las bestias según su especie y de todo rectil de la tierra según su especie dos de cada uno especie entrarán contigo para que tengan vida y toma contigo de todo alimento que se come y alimentalos y servirán de sustento para ti y para ellos y hizo así no es e hizo conforme todo lo que Dios le mandó vamos a darle gracias al Señor Padre amado en el nombre de Jesús en esta hora de la tarde venimos ante tu presencia Jesús amado y por el poder de tu Espíritu Santo Dios mío dándole Dios mío la lectura Padre eterno a esta Padre eterno a esta palabra ya que sabemos Dios mío que a través Dios mío de las escrituras Padre usted nos habla Dios mío a nosotros Padre amado cuál es la vida que nosotros tenemos que andar viviendo conforme tu palabra señores y en esta tarde Dios mío levanta al caído Dios mío restaura el cautivo Padre amado levanta aquel que no tiene fuerzas Padre amado salva vida Dios mío que están en medio nuestros Padre amado así como aquellos que van a escuchar tu palabra Jesús amado le pedimos a través de tu Espíritu Santo que convenza vida Dios mío bendiga Padre eterno este remanente que está presente Dios mío así como los que no pudieron venir Dios mío bendiga a los Padre eternos te lo pedimos en el nombre de Jesús Dios mío en esta hora de la tarde gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús puede sentarse amado hermano vamos a poner a un tema amado hermano que ella tiene como base la palabra del Señor la maldad y el juicio del hombre esa es la palabra amado hermano el tema la maldad y el juicio del hombre es ese amado hermano donde nosotros tenemos que reconocer que donde vienen los juicios de Dios porque amado hermano los juicios de Dios vienen sobre la paz de la tierra y es porque nosotros amado hermano desde la intimidad amado hermano desde Adán y Eva se vienen predicando la palabra del Señor adán amado hermano se le dictó una palabra y él desobedeció amado hermano ¿sabe por qué amado hermano? porque esta carne amado hermano no quiere nada con el espíritu esta carne amado hermano se deleita en los placeres de este mundo y lo que quiere amado hermano suele deleitarse amado hermano en todo lo que hay en este planeta tierra pero sabemos amado hermano que cuando nosotros buscamos al Señor hay una guerra amado hermano hay una guerra amado hermano con nosotros mismos y esta guerra amado hermano tenemos que pelearla a través del espíritu santo a través amado hermano que nosotros tenemos que tener una sujeción al Señor tenemos que poner amado hermano nuestro corazón al Señor en humillación y exaltación ¿sabe por qué amado hermano? cuando nosotros le damos rienda suelta a este carne amado hermano Satanás el diablo viene a confundirlo Satanás el diablo viene a debilitarlo y es por eso que nosotros espiritualmente amado hermano no crecemos amado hermano siempre viene en nosotros amado hermano desánimo viene en nosotros amado hermano que ya no queremos seguir hacia adelante ¿sabe por qué amado hermano? porque el diablo no le conviene sabemos amado hermano que el Satanás el diablo que el Señor lo reprenda en esta hora de la tarde el Satanás amado hermano viene a confundir vida lo que Satanás el diablo quiere llevarse a la humanidad entera amado hermano hacia el infierno pero nosotros hemos creído en Dios amado hermano que también va a levantar un remanente amado hermano y la palabra del Señor también lo dice amado hermano que es como la arena del mar amado hermano así como va a haber mucha gente amado hermano que se va a perder por un corazón arrogante un corazón amado hermano endurecido un corazón amado hermano que no se quiere amado hermano espujar entre las manos del maestro es por eso que la ira de Dios se va a levantar amado hermano en esta tierra y oiga amado hermano la palabra esta palabra que nosotros nos confronta esta palabra amado hermano que nosotros tenemos que estar agradecidos con el maestro agradecidos con Dios amado hermano porque dice la palabra del Señor que cuando la tierra se empezó a multiplicar amado hermano los hijos de los hombres pierden a las mujeres hermosas los hijos de Dios amado hermano y empezaron a escoger amado hermano a electarse en el pecado a electarse en la carne y es por eso que Dios se enoja amado hermano con el ser humano y dice Dios amado hermano que Él se arrepintió de haberlo formado a nosotros y le dolió a su corazón de haber formado al hombre en la tierra porque todo el signo del hombre es malo todo pensamiento del ser humano es malo todo amado hermano lo que hay amado hermano en este corazón muchas veces amado hermano cuando Dios nos lo ha cambiado todo es malo amado hermano porque a veces nosotros hablamos con nuestra fuerza amado hermano pero nosotros le pedimos cada día al Señor que los mantenga perseverancia que los mantenga en salud que los mantenga amado hermano peleando esta buena batalla de la fe que nosotros le demos amado hermano cada día que pasa nosotros tenemos que estar velando cada día que pasa amado hermano nosotros que tenemos que poner la mirada hacia el cielo y no doblegarlos amado hermano con toda cosa amado hermano que venga a nuestra vida porque lo que el diablo viene amado hermano es a confundir los hogares primeramente amado hermano si la mujer está casada o si el hombre está casado le empieza a llegar el desánimo al esposo y empiezan los problemas empiezan las distinciones y empiezan amado hermano que ya no me das tiempo tu tiempo es para la iglesia empieza el diablo a levantarse amado hermano y es por eso nosotros amado hermano cada día postremos al señor doblemos nuestras rodillas amado hermano y estemos amado hermano cada día en sujeción con el señor porque sabemos cada día que pasa amado hermano este mundo está por explotarse el pecado amado hermano de la humanidad amado hermano entera Dios está irado con el mundo entero amado hermano ¿sabe por qué? porque todo el mundo le ha dado la espalda a Dios usted invite a los amigos a la iglesia amado hermano invítenlos decía amado hermano que puede invitar capaz uno puede venir y a la fuerza y muchas veces amado hermano para que lo vean muchas veces nosotros amado hermano como cristianos muchas veces decimos vamos a meterlos en sacrificio en ayuno en oración por la obra pero salimos a evangelizar no queremos evangelizar amado hermano no queremos ir a ganar las almas a las calles amado hermano y ese es el trabajo que Dios nos ha mandado amado hermano anunciar a las almas a las calles el evangelio de salvación muchas veces amado hermano queremos ver las iglesias llenas pero no queremos amado hermano que agarrar rodillas e ir a buscar las almas a las calles a predicar la palabra amado hermano estamos metidos en un conformismo en una tibieza espiritual hemos caído amado hermano en una tibieza la iglesia está muerta la iglesia solo quiere ver amado hermano el rebaño y quiere reprender amado hermano a los hermanos nuevos en la fe quiere reprender al amigo pero no quiere ir a buscar las almas en las calles no quiere predicar amado hermano predicar en el púlpito en el púlpito miren la calle como lo aborrecen a la gente un traje hermano lo aborrecen no lo digo porque yo voy todos los días ¿cuándo vamos? vamos a la gana pero el señor lo dijo y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y pero quizá no va a ser salvo y si nosotros madrina no estamos todo el tiempo como una rutina como cristianos esperando el día de culto nada más y esperando a ver si la hermana que toa alguien que venga al culto muchas veces nosotros miramos para atrás a ver que vino y si no invitamos a nadie que va a venir no invitamos a nadie madre hermano y si hicieron más de cuatro mil tratados creo que todavía está llena la caja madre hermano mire lo que Dios pone a nuestros labios Dios sabe lo que quiere hablar a su pueblo madre hermano porque traía un tema madre hermano que muchos días tengo que estar estudiando cuando me puso lo que hizo madre hermano no lo que yo quiero sino lo que Dios quiere que hable a su pueblo madre hermano muchas veces madre hermano nosotros como cristianos así estamos como cuando Adán y Eva madre hermano desobedeciendo la palabra del Señor Dios madre hermano no los ha llamado a nosotros para estar sentados Dios a nosotros los ha llamado para que nosotros busquemos al huérfano a la viuda al desamparado a aquel madre hermano que se ha caído buscar al hermano descarriado madre hermano tirarle una llamada tan siquiera madre hermano visitar hogares visitar matrimonio madre hermano pero muchas veces nos está haciendo la obra del Señor madre hermano ¿saben por qué? porque nosotros le damos más tiempo madre hermano a la avaricia le damos más tiempo al trabajo madre hermano y nos estamos dando un tiempo al Señor Jesucristo la iglesia está cayendo mejor dice no prediquemos por el internet estaba diciendo una hermana madre hermano que ayer me estaba diciendo que ahora se mete por la página de internet y hasta la silla busca a usted se va a sentar a través de internet tiene que hacer una cita para llegar a la iglesia que el Señor reprenda al diablo madre hermano hasta donde hemos caído nosotros como cristianos tenemos que estar velando nosotros como cristianos madre hermano tenemos que estar en perseverancia cada día madre hermano porque el evangelio no es Dios desmuerto madre hermano el evangelio es de hombres vivos madre hermano mujeres vivas que estén peleando esta buena batalla de la fe que paradilla nos sometamos al Señor a nosotros madre hermano porque si sabemos madre hermano que cuando no voy empezó a formar esa arca madre hermano Dios ya había hecho un pacto con él y aunque la gente se remordiera aunque la gente además que no quisiera brincar al arca ya Dios ya había hecho un pacto con esa familia madre hermano y dice la palabra Dios que ocho fueron salvos madre hermano ocho fueron salvos nada más me imagino madre hermano porque mucha gente dice no es le decían no es abrime la puerta la Biblia no dice nosotros simbólicamente decimos eso madre hermano pero en ninguna parte de la Biblia dice eso pero me imagino hermano que cuando me estaba haciendo la arca madre hermano la gente se burlaba la gente decía para que esas arcas de dónde va a salir chubes si de la tierra hay rocío de agua pero cuando Dios habla una palabra amado hermano el Dios no es hijo de hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta madre hermano la palabra tiene que cumplirse la palabra madre hermano tiene que cumplirse porque el Señor amado hermano nadie lo puede engañar cuando él habla a través de profetas miren los profetas de hoy tiempo madre hermano a ver si han salido no hay profetas no hay pastores amado hermano que salgan a evangelizar almas madre hermano no hay pastores que lleguen a los hogares a orar por los enfermos que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude cada día porque muchas veces nos hemos acobardado porque dice las palabras del Señor que nos ha dado amado hermano un espíritu dice de cobardía sino de amor amado hermano y de poder y de dominio propio eso es lo que Dios le ha dado al hombre eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos amado hermano que estemos peleando cada día que busquemos las almas amado hermano si nosotros amado hermano no estamos orando por el remanente que está aquí presente amado hermano que hay gente que predica la palabra y lo hace calladamente mujeres amado hermano que yo los he visto de aquí en la obra predicando en la calle hombres también amado hermano predicando el evangelio anunciando la palabra del Señor pero nosotros tenemos que levantarlos amado hermano del sueño que estamos viviendo que solo estamos esperando a Cristo y esperando a Cristo y no queremos nosotros amado hermano predicar la palabra del Señor solo cuando nos dan el privilegio solo dando el privilegio estamos aquí presentes amado hermano pero Dios los insulta a nosotros usted puede ver a través de esta pandemia que está abierto amado hermano miles y miles de cristianos de renombre amado hermano y a veces están caídos miles de personas amado hermano están caídos han caído en la droga han caído amado hermano en todo amado hermano en el alcoholismo ¿sabe por qué? porque los culpables amado hermano son los líderes los líderes amado hermano se han acobardado amado hermano por eso Dios amado hermano cada día a nosotros nos habla cada día que estemos pelando amado hermano cada día busquea amado hermano llévese una carga de mis hermanos que están aquí y diga al señor ahora que yo no te puedo pedir haga un listado de todos los hermanos de aquí y empieza a orar por ellos y por aquellos que se han ido amado hermano porque muchas veces amado hermano los que se han ido amado hermano es porque son amados hermanos tiernos de la fe y con una cosa nada se va amado hermano porque hay gente amado hermano que eso hace un arrepentimiento pero es un arrepentimiento amado hermano y es que a la palabra amado hermano los habla en la iglesia en el templo amado hermano los está hablando la palabra pero cuando nosotros venimos y ponemos un espíritu de conformismo nosotros mismos olvides amado hermano será difícil porque yo amado hermano se lo digo cada día que pasa amado hermano estamos por la pura misericordia del señor en este lugar cada día que pasa amado hermano la misericordia del señor lo sostiene porque si no fuera la mano de nuestro maestro amado hermano nosotros ya estuviéramos caídos si nosotros no nos metiéramos al señor amado hermano nosotros ya no hubiéramos perdido en este mundo pero lo que el señor quiere de nosotros es que nos paremos firmos cada día amado hermano que busquemos el rostro del señor amado hermano no mirando amado hermano que si la mujer no quiere seguir hacia adelante usted siga si el hombre no quiere seguir hacia adelante usted siga a mujeres cada día amada hermana perseverando en este caminar porque muchas veces nosotros decimos es que si mi esposo no va yo tampoco voy y dice el hombre aragán si la mujer no va yo tampoco voy porque yo sin mi costilla no puedo salir yo he visto hermanas aquí amado hermano que no se han doblegado que aún tienen sus esposos que no son cristianos amado hermano y aquí están amado hermano velando porque un día amado hermano yo le meto para ese corazón así cuando Pablo y Silas amado hermano en aquella cáncer dice que las puertas las cadenas fueron desatadas amado hermano en aquella cáncer amado hermano y la palabra del Señor dice que Pablo era ordenado hasta los cuartos tenían reunidos aquí amado hermano y es lo que dijo cree en el Señor en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa esa es la palabra que como cristianos nosotros tenemos que tener día con día pero muchas veces nosotros amado hermano no estamos haciendo lo que Dios quiere a veces Dios lo manda a practicar somos como como Jonás o si el pastor del domingo lo manda amado hermano a una misión y agarramos embarcados para otro lado y como queremos ver la gloria de Dios como queremos ver amado hermano que Dios se manifieste en nuestra vida si andamos de rebelde amado hermano si andamos amado hermano no viviendo estas palabras como debe de ser si no andamos viviendo una doble mente amado hermano cada día el Señor nos habla cada día amado hermano que pasa el Señor nos está relargullendo estamos viendo amado hermano que el mundo está por despedazarse que Cristo está a las puertas amado hermano estemos pelando y orando en todo momento nosotros como cristianos cada día amado hermano esfuerces a seguir hacia adelante nos permita que el diablo le venga a poner un espíritu de confusión un espíritu de conformismo y digo usted ya no quiero seguir el evangelio porque sabe que si usted se aparta de Dios se lo va a llevar el diablo amado hermano y lo que hay allá en el infierno amado hermano no te viene a pegar fuego fuego y asufre amado hermano el ser humano no sabe las mujeres que cocinan yo sé pon el dedito cuando el dedito está caliente amado hermano yo ya no he pegado amado hermano lo que hago es pasarme el dedo por la lengua amado hermano y hacerle por el pelo así el grito que pego amado hermano no digamos cuando ya este punto amado hermano la iglesia de Cristo se ha levantado hacia los cielos amado hermano y veamos nosotras amado hermano así que ha quedado una gente rebelde amado hermano por no obedecer la palabra del señor amado hermano ahí va a ser el chorro y el crujir de dientes lo dice la palabra del señor ahí amado hermano dice va a quedar como ciego gerrante porque pecaron contra Dios yo a veces amado hermano a veces nosotros leemos amado hermano y yo me pongo a imaginarme así como la gente puede imaginar la película lo está viendo ahí sentado en el sillón yo me pongo a imaginar digo yo cuando hay que tinieblas amado hermano las tinieblas usted a donde va a haber oscuridad amado hermano tinieblas lo dice la palabra en sufonía 1-14 1-2 amado hermano la gente confundida y los demonios la angosta saliendo amado hermano a tormentar al ser humano en la gran tribulación amado hermano de este mundo amado hermano ahí un ser humano va a empezar a decir yo quiero a alguien que me predique la palabra del señor pero ya va a ser demasiado tarde y es por eso que nosotros como cristianos amado hermano cada día cada día que pasa nosotros amado hermano pongamos los disciplinas nosotros mismos lo que nosotros no podemos cambiar digamos el señor cambia no señor porque nosotros somos muchas veces amado hermano malagoriosos muchas veces somos soberbios amado hermano hay soberbia en nuestra vida amado hermano muchas veces tenemos espíritus de malicia amado hermano y es por eso que nos vemos la gloria de Dios amado hermano mucha gente amado hermano quiere ser alzado al cielo amado hermano y no le buscamos a Dios como debe de ser cada día amado hermano que pasa nosotros como cristianos amado hermano muchas veces nosotros queremos llegar a los 80 años le voy a dar 80 años yo voy a ver los tataranietos y no se puede pensar que Cristo ya está en las puertas Cristo ya está en las puertas amado hermano estemos alertas yo siempre siempre lo mando a ustedes el nuevo en la fe lea el libro de Mateo 24 señales cumplidas las señales se cumplieron y dice que dice que todas esas cosas se han cumplido pero aún no es el fin dice la palabra del Señor y mucha gente dice pero si es que la Biblia dice que todavía no es el fin el fin va a ser amado hermano porque la tierra sea destruida pero antes de eso amado hermano la iglesia va a ser suspendida hacia los cielos así lo dice la palabra del Señor amado hermano pero nosotros es que todavía dice la palabra que no es el fin entonces nos faltan muchas cosas que ver la iglesia va a ser levantada hacia los cielos miren todo se va a ser el fin del mundo amado hermano entonces nosotros dice la palabra del Señor vamos a esperar cielo nuevo y tierra nueva así lo dice la palabra del Señor miren lo que dice el 6 amado hermano el 6 6 amado hermano de Génesis y se arrepintió y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón y dijo Jehová raeré raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia hasta el reptil y las aves de los cielos pues me arrepiento de haberlos hecho oiga bien amado hermano me arrepiento de haberlos hecho usted crea amado hermano que no somos rebeldes usted cree que el ser humano es malo amado hermano mire amado hermano el Señor amado hermano por pura misericordia nos ha dado casi 21 años de misericordia para que el ser humano se arrepienta él nos dice que una generación nos pasa desde 2000 años amado hermano y hemos pasado amado hermano y vamos a estar en el 2021 y es por eso que nosotros tenemos elegida nuestra cabeza esperando al maestro amado hermano porque para el Señor amado hermano un día es como mil años y mil años amado hermano es como un día para él esperemos nosotros amado hermano esperar que venga que caigan las estrellas del cielo y que miremos amado hermano que el cielo se enrolle como un pergamino amado hermano y empecemos a mirar que las estrellas caigan amado hermano aquel rebelde que ya se quedó se llama amado hermano Dios amado hermano habla a tiempo y fuera de tiempo a nosotros cuantos arrebatamientos han habido ya amado hermano no dice que camino con Dios y se lo llevó el Señor dice Génesis 5 amado hermano 24 el Señor se lo llevó y eso es una enseñanza para la iglesia amado hermano y mucha gente amado hermano dice es que como caminaría no es con Dios si Dios no vino aquí a la tierra es que usted camina con Dios amado hermano que esté en este lugar usted camina con Dios amado hermano que esté en este lugar si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo si sabemos que nosotros amado hermano somos cristianos el Señor anda con nosotros y camina con nosotros amado hermano el Señor Él lo guarda cada día que pasa por eso dice que fue levantado al cielo porque caminó no con Dios muchas veces amado hermano Elías un hombre amado hermano que pero también fue arrebatado en carro dice y a caballos de fuego muchas veces nosotros decimos es que el arrebatamiento si cuesta que venga y el Señor ya vino y nosotros esperamos la segunda venida de Cristo pero el Señor amado hermano tiene una promesa con el pueblo gentil el pueblo gentil amado hermano va a ser arrebatado desde los cielos amado hermano nosotros amado hermano que estamos viviendo esta palabra si nosotros estamos viviendo esta palabra en santidad amado hermano y en perseverancia el Señor si nos estamos apartando de todo pecado que venga en nuestra vida amado hermano nosotros vamos a alcanzar una salvación bien grande el Señor lo dice y es por eso amado hermano que Dios lo dice la palabra que se arrepintió de haber hecho el hombre y le dolió su corazón con la perversidad y el dijo ya no contenderá mi corazón dijo con el hombre porque ciertamente el hombre es carne muchas veces amado hermano nosotros andando en esta carne cada día le pedimos al Señor que nos ayude que nos cambie que nos purifique amado hermano que quite de nosotros todo espíritu amado hermano de malicia el espíritu de malicia está todavía en nuestro cuerpo amado hermano que todavía no cambiamos nosotros como cristianos y el espíritu de malicia es tremendo amado hermano nosotros no salimos y no nos tiramos unas 10 miradas al espejo amado hermano vamos y va a pasar la saliva en el camello amado hermano es como quedamos de bonito y muchas veces amado hermano el espíritu de malicia trae el pantalón bien estiradito y emplacadito dice no me postro a ir a orar porque lo voy a arruinar lo voy a bajar oiga el diablo amado hermano el diablo el diablo es una vieja mía amado hermano venía con el pantalón que eso era bien estiradito amado hermano y yo me quería llencar aquí lo voy a bajar desde ello que el señor respenda al diablo amado hermano sinvergüenza humañoso amado hermano lo que quiera es tenerlos todos muertos amado hermano el señor el señor lo respenda cada día amado hermano vistámoslos para Cristo cada día nosotros amado hermano estamos en este lugar vistos para Cristo porque si usted supiera amado hermano lo bonito que es anunciar la palabra del señor a gente amado hermano que todavía no les ha amanecido el evangelio hay bastantes experiencias en el lugar donde yo trabajo amado hermano es que antes amado hermano cuando Dios no lo cambió a uno y no lo que empieza a pelear y a meterse en contienda cuando mira la hermanita que se está pintando el pelo lo primero que es cristiano y no amado hermano cuando Dios manda una palabra usted no le va a aprender sino al Espíritu Santo le va a hablar amado hermano y muchas veces en el lugar del trabajo amado hermano hay gente que queda hasta con sede escuchar y dice que algún día quiero llegar a donde ustedes se congregen es que hay siete sana doctrina verdad ustedes amado hermano si la iglesia en este templo no salva a nadie amado hermano lo que lo salva es que nosotros vivamos en santidad lo que salva amado hermano es que nosotros estemos sometidos con el Señor y que hayamos hecho un cambio nosotros y que hayamos arrepentido y convertido al Señor Jesucristo eso es lo que Dios quiere en nuestra vida amado hermano a la vida imagínense que Dios le ordena a novia amado hermano que forme esa arca y le dijo mete de todas las especies que hay en la tierra que hembra amado hermano y macho y yo haré un pacto entre ti y entrarás tus hijos tus mujeres oiga bien que pacto amado hermano ya el pacto ya lo había hecho Dios amado hermano con Noé aunque el hombre quisiera amado hermano arrancar amado hermano con un martillo y toda la arca ya el pacto ya estaba hecho ya no se podía hacer más con la gente Noé ya estaba haciendo lo que Dios le había mandado a formar esa arca y él amado hermano me imagino que me ha dicho esto es rebelde ya no quiere nada con Dios Dios lo va a destruir con agua pero la palabra del Señor amado hermano ya no va a destruir el ser humano con agua lo va a destruir con juez veamos el libro de amado hermano de segunda de Pedro amado hermano segunda de Pedro 3 7 amado hermano gloria al Señor gloria al Señor segunda de Pedro 3 7 gloria al Señor dice la palabra del Señor amado hermano pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis esto pero para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día oiga lo que dice el 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que Él es paciente para con vosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento eso es lo que Dios quiere un arrepentimiento con el hombre lo que Dios quiere es que el hombre se humille y le busque que cada día que pasa humillarlos al Señor que cada día cada tempestad que venga que cada temblor que venga que cada buracán que venga el hombre pueda buscar el refugio en Cristo que Él es nuestro refugio Él dice que Él nos retarda su promesa como según algunos la tienen por tardanza ah mire amado hermano desde que no ve fue destruido esa generación amado hermano que escogían las mujeres hermosas amado hermano y dice que consumió la ciudad de Sodoma y de Gomorra con juego por la perversión de los hombres que habían en esas naciones amado hermano Dios nos perdona le da parejo amado hermano y es por eso que Dios amado hermano le dice a Dios huye corre por esa llanura amado hermano nosotros tenemos que correr cada día buscar al Señor corriendo amado hermano nunca mirar amado hermano hacia los lados amado hermano cada día que pasa someterlos al Señor pidiéndole al Señor ayúdame Señor cada día pidiéndole al Señor que lo purifique cada día que limpie este vaso madre hermano por dentro y que también lo limpie por fuera que cada día que pasa madre hermano que nuestra boca madre hermano cuando se abra que no se abra madre hermano para condenar ni para juzgar sino que esta boca se abra madre hermano para corregir para enseñar madre hermano para insultar madre hermano no con la palabra de nosotros mismos sino a través de la palabra de la palabra que excluya que corrija madre hermano que madre hermano que no nosotros seamos hermano tropiezo que no seamos piedra de tropiezo el Señor lo dice madre hermano que el Señor no retarda su promesa nosotros estemos atentos y preparados porque esta palabra este piso la piedra madre hermano la destribe madre hermano nosotros tenemos que estar preparados que no retarda su promesa como algunos la tienen por la tranza este mundo es bonito pero ustedes quiten la mirada de este mundo y pongan la mirada hacia los cielos donde está nuestro Señor Jesucristo ahí donde tenemos nosotros tenemos que tener nuestra mirada madre hermano cada día que pasa nuestra mirada no la pongan en la tierra no la pongan en el nombre de la tierra de este mundo pongan la mirada en Cristo que Cristo pronto viene que Cristo viene para venir libertad un pueblo un remanente amante hermano que esté amante hermano perseverancia y amante hermano cada día nosotros decimos nosotros será que nosotros así como ando de todo perverso y así de malo que soy yo y soy dice la mujer que yo estoy tan de celosa mucha gente me pregunta me hacen las preguntas madre hermano bien hermano que celosa soy yo será que el Espíritu de Dios era malo que Dios le prenda al diablo madre hermano claro que hay celos madre hermano pero tienen que ser celos espirituales madre hermano claro que yo como humano madre hermano si obvio miro a mi esposa que está amando haciendo algo que a mi no me agrada madre hermano algo a madre hermano que conforme a la carne claro voy a sentirme celos porque a mi esposa pero hay celos del mismo diablo madre hermano que Dios lo reprenda mucha gente madre hermano aún en las iglesias tienen un celo madre hermano no celos de Dios no celos de la carne Dios me quitó ese demonio a mi madre hermano pobre mujer hasta con chipilla la caminaba yo imagínese madre hermano con un gran mapa una captura le tomaba yo y era cristiano y era cristiano yo le decía a donde andará será esta la que Dios me va a dar o será otra el diablo está a con chipilla para que mira que esa no es tu esposa eso es lo que el diablo me pone llenamente madre hermano fíjate que en mi mente dice yo será que esta es mi esposa para casarme yo no no puedo y el diablo me bajaba una aplicación y seguía ahí estaba puro tonto yo madre hermano y yo le reprenda al diablo madre hermano mira madre hermano está el diablo astuto madre hermano el diablo es pícaro y cristiano y ya estaba viniendo aquí yo y andaba y una vez una vez pude reaccionar y yo Dios mío que estoy haciendo que el señor nos ayude cada día madre hermano porque mire el diablo el diablo es pícaro quites el celo madre hermano madre hermano quites el celo de su mente el celo madre hermano es del vivo diablo madre hermano el señor me fue quitando todo ese costumbre madre hermano 6 y yo era un gran pícaro hasta 6 claves tenía el teléfono cuando lo dejaron madre hermano para el baño iba y iba el teléfono en la bola que Dios nos ayude muchos cristianos en las iglesias madre hermano no le tienen confianza a la esposa y la esposa tampoco le tiene confianza al hombre madre hermano muchas veces queremos ser machistas digamos nosotros ah no mi teléfono es privado y dice la mujer también mi teléfono es privado y ahí empiezan los pleitos las distinciones y empiezan a los golpes madre hermano y empiezan los hogares destruidos por el diablo que el señor nos ayude mire madre hermano sigamos leyendo el libro de Pedro 3 10 madre hermano ahí mismo donde estaba y dice el 10 madre hermano no espere usted ser consumido con agua así como los países de Centroamérica dice que claro es un juicio para ellos madre hermano es un juicio la gente que se fue en pecado espere el juicio madre hermano si se fue sin Cristo madre hermano a esperar un juicio ya fue juzgado con agua a esperar el juicio si lo es el señor y dice el 10 hermano pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en lo cual los cielos pasará con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir esperando apresurar apresurados para la venida del día de Dios el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según su promesa cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia hoy 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 eso es lo que nosotros como cristianos esperamos dice el 14 por lo cual amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallado por él sin mancha irreprensible y en paz y tener entendido la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito oiga madre hermano esta palabra escrita madre hermano por Pablo que la había enviado madre hermano y es que nosotros madre hermano cada día que pasa no esperemos madre hermano aquel carro que solo pasamos madre hermano con un trato limpiando a los rines que brillan madre hermano la escala aquí va a ser madre hermano va a ser una chatarra aquí madre hermano cuando se queme todo eso esas casotas que usted tiene ahí madre hermano que dice le voy a hacer ahora que ya vinieron las llenas las lluvias y vinieron las inundaciones la voy a hacer de dos plantas porque tal vez ahí me libre de una lluvia no madre hermano a dar tesoros en el cielo no en la tierra cada día usted madre hermano diga voy a poner mi mirada hacia los cielos y no ponga la mirada en la tierra porque el señor le está pronto en venir a traer un pueblo madre hermano un pueblo que le esté esperando démosle la última palabra del señor en el libro de Apocalipsis madre hermano gloria al señor 21 madre hermano gloria al señor Apocalipsis 21 6 madre hermano gloria al señor y dice las palabras del señor madre hermano y me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin y al que al que tuviera ser yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida y al que venciere herederá todas las cosas y yo seré su dios y el será mi hijo pero los cobardes e incrédulos los abominables y los homicidas los forricarios y los hechiceros los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que en la muerte se busca nosotros no caigamos en estos textos bíblicos los cobardes incrédulos los abominables los homicidas los idólatras y todo aquel mentiroso y el que ama la mentira dice el señor que tiene su parte en el lago de fuego así amado hermano que está en este lugar siempre perseveremos nosotros en este caminar sabemos que hay hermanos yo sé que aquí está mi hija Kimberly que cuando el señor la toque ella va a hacer un pacto con Cristo yo sé que hay muchos hermanos que ahora con los amigos también así amado hermano nosotros como el señor padre envió a su hijo a Jesucristo a esta tierra amado hermano nosotros como padres estamos velando cada día por la vida de nuestros hijos así que cada día amado hermano que pasa no los acubatemos cada día que pasa no se meta en usted decir voy a tirar la toalla y me voy a regresar al mundo perseveremos hasta el final póngase de pie amado hermano en esta hora de la tarde vamos a dar gracias señor por la palabra que nos ha enviado amado hermano a descubriñar gracias padre eterno en esta hora de la tarde te damos gracias padre en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo Dios mío que usted ha hablado Dios mío en nuestros labios y ha salido esta palabra padre eterno para nosotros mismos señor sabemos padre eterno que la palabra padre eterno así como me cae a mí Dios mío le cae a su pueblo padre eterno así como nosotros descubriñamos tu palabra padre eterno por tanto Dios mío nosotros Dios mío que descubriñamos tu Escritura padre de ella vamos a dar cuenta en el día postrero Dios mío y en esta hora padre eterno mira Dios mío este remanente que se ha hecho presente padre amado bendígalo fortalezcalo cada día que cuando venga el desánimo señor amado usted pueda restablecer esa vida que cuando ya no quiera seguir hacia adelante señor usted lo dirija padre eterno que enderezca sus pasos cada día señor amado te lo pedimos padre en el nombre de Jesús en esta hora gracias señor en esta hora el pastor me ha dado amado hermano por terminar este servicio de culto y no me voy amado hermano sin hacer un llamado en esta hora de la tarde si hay alguien que quiera reconciliarse con el señor si hay un amigo que quiera convertirse en Cristo el señor está esperándolo con los plazos abiertos el señor quiere salvar su vida aquí está mi hija Kimberly quiere aceptar a Cristo usted de ella en esta hora de la tarde sabemos que nuestros hijos amados hermanos desde que son formados en el vientre de la madre el señor no lo formó del vientre de la madre para que se pierda tiene que venir un arrepentimiento si no lo vayan hermano démosle gracias al señor en esta hora de la tarde porque cada día tenemos que darle gracias por lo que es lo bueno que él es con nosotros padre amado hemos predicado tu palabra en este altar señor sabemos Dios mío de gloria que cada día que nos paramos en este lugar señor amado usted es el que nos da la fuerza señor amado usted es el que nos ayuda padre eterno sabemos que hay un remanente orando por nuestra vida cada día que nos subimos a este lugar hay hermanos Dios mío que se someten padre amado por lo que nosotros anunciamos esta palabra en este lugar bendiga los que claman por los que predican por los que cantan por los que no tienen privilegio padre amado los que están Dios mío de gloria anunciando tu palabra en las calles padre amado bendiga todo el deseo de cada uno de mis hermanos así como en mi vida espiritual señor amado de anunciar esta palabra padre bendiga padre amado los que estuvieron conectados escuchando tu palabra gracias padre eterno gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo en el nombre de Jesús amén y amén